Claro que sí, muchísimas gracias por tomarnos la consideración de hacer esta entrevista. Gracias por la participación. Un saludo a todos los televidentes y a todas las personas que sintonizan esta sintonía. Bien, el plantel es un plantel bivalente. Ofrecemos una carrera técnica, además del bachillerato. Todo el alumnado puede salir con dos títulos. Uno es el certificado de preparatoria y además un título de técnico. Técnico en agropecuario. Es la carrera que nosotros estamos ofertando. Sin embargo, cualquiera que pueda estudiar en nuestras aulas puede ingresar a cualquier carrera de nivel superior. Hoy en día nos congratulamos porque muchos de nuestros estudiantes ingresaron a la normal, ingresaron al tecnológico, ingresaron a la universidad. Tenemos estudiantes que también van a ingresar a la Universidad de Guadalajara. Con mucho orgullo se los compartimos. Están haciendo y buscando un espacio para tomar carreras de educación, carreras de veterinaria, carreras de agricultura, carreras de licencia de altura en derecho, carreras de enfermería. Cualquier carrera ellos pueden tomar pasando por nuestras aulas. Nosotros además ofrecemos prácticas, ofrecemos también espacios deportivos. Con orgullo les comparto que somos campeones en tercer lugar. Tenemos la medalla de bronce en softball femenil y en béisbol varonil. Ellos participaron en el evento nacional de nuestro subsistema de la Dirección General de Estudios Tecnológicos de los Mejuelos y Ciencias del Mar. Y además en la CONADE. Entonces, ellos son campeones nacionales de la CONADE del nivel medio superior. Los jóvenes del béisbol y las jóvenes del softball son las que son campeonas también. Y probablemente participaciones en la nacional. En este lugar ganaron tercer lugar. Pero los jóvenes de béisbol el año pasado fueron subcampeones.